Corte informativo, alcaldes de México, con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 8 de marzo. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 247 muertes por coronavirus y 6.561 nuevos casos, con lo que suman 190.604 muertes y 2.128.600 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 44.480 son los casos activos y 1.670.431 se han recuperado de la enfermedad. En cuanto al avance de la vacunación, José Luis Alomía, director de epidemiología, comentó el caso de Ciudad de México, que se ubicó en 49% en cuanto a las camas generales. A nivel nacional, el indicador se sitúa en 27%. Respecto de las camas con ventilador, la capital del país está en 51% y el promedio nacional está en 29%. En cuanto al avance de la vacunación contra la COVID-19, indicó que 586.207 trabajadores del sector salud ya tienen el esquema completo de dos dosis. Respecto de las vacunas para personas adultas mayores, se han administrado 1.370.116 dosis. El gobierno federal prevé que este martes continúe la llegada de embarques semanales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con 600.600 dosis para este 9 de marzo, y mantener una entrega semanal de dosis durante marzo, abril y mayo. También espera 1.160.000 dosis del antígeno de AstraZeneca que debe enviarse de él desde el Instituto Serológico de India, pero aún está pendiente de confirmar cuándo podrá concretarse la entrega. De acuerdo con el calendario emitido por las autoridades federales, se está a la espera de que confirme la fecha para el arribo de 3 millones de dosis de la vacuna Coronavac, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac, pues se prevé que pueda llegar este mismo mes. Los datos más recientes revelan que el próximo envío de la vacuna rusa Sputnik V podrían llegar a finales de marzo, pero sin tener aún la cantidad precisa de dosis. También este mes, se espera confirmar un embarque de 3 millones de dosis del biológico desarrollado por la biofarmacéutica Sinovio, que serán envasadas en México. Por lo que respecta al mecanismo COVAX, se informó el pasado lunes que se asignó a México 5 millones 532 mil dosis del antígeno de AstraZeneca, cuya fecha de envío se confirmará entre marzo y mayo próximos. El Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en Morelos avanza con lentitud y desorden, tanto que del 13 de enero a la fecha en la entidad solo se han inmunizado a 45.353 personas, lo que representa apenas el 2.29% de la población, de 1.972.000 habitantes. De acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi, de las 45.353 dosis que se han aplicado, según Miguel Ángel Van Dijk Puga, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, 24.033 se destinaron al personal de salud que atiende a enfermos de coronavirus. Y otro personal del sector salud. Y 21.020 a personas de la tercera edad de los municipios de Temixco y Puente de Ixtla. La tarde del primero de marzo, el funcionario ofreció una conferencia de prensa en la que dio un informe sobre la vacunación en el estado. Aseguró además que no ha habido atraso en relación con el calendario, a pesar de que durante la primera semana de marzo se detuvo el proceso. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, anunció la entrega de apoyos por más de 3 millones de pesos para el fomento del sector turístico, en beneficio de 300 guías y trabajadores de hoteles en el estado, quienes recibirán 3.500 pesos durante tres meses con la finalidad de contribuir a la recuperación del sector. El gobernador afirmó que estas acciones son necesarias para proteger los empleos formales e indirectos que generan los prestadores de servicios, al tiempo que subrayó la importancia del turismo para mantener viva la memoria histórica de la entidad y el sentido de pertenencia entre la población. La administración estatal fortalecerá los atractivos de Tlaxcala a través de una campaña intensa de promoción en la Ciudad de México y aprovechar así las ventajas del turismo terrestre. El estado registra números positivos en generación de empleo formal y continúa captando inversión durante la pandemia, aseguró el mandatario. La alcaldesa de Guasave, María Aurelia Leal López, entregó dos ambulancias a la Dirección de Salud del municipio, que darán servicio de traslados gratuitos como parte de las acciones para atender la contingencia sanitaria y apoyar a enfermos de bajos recursos. El gobierno municipal elaborará un reglamento de uso y proyecta adquirir dos ambulancias más para las comunidades de Juan José Ríos y Ruiz Cortines. Destacó la contratación de dos paramédicos y la disposición del personal médico y enfermeras para acompañar a los pacientes que requieran los traslados. Asimismo, continúan los operativos en restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos para verificar el cumplimiento de protocolos sanitarios. Comentó que se están analizando las medidas para aplicar en el periodo vacacional de Semana Santa, porque no se dejará que se disparen los contagios como ocurrió en las fiestas navideñas y Año Nuevo concluyó. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.